La crisis alimenta del sentimiento de soledad y el sentimiento de incertidumbre. Y esto es más agudo en Buenos Aires con Urbano, por ejemplo. A falta de trabajo, la mayoría de los adolescentes genera una situación de vacío existencial que se tapa con drogas, se llena con otras cosas, con violencia, parece todo eso. Y estamos en un momento así. Y la incertidumbre hace que no haya proyectos. Y sin proyecto el humano no existe, pero el humano es un proyecto. La vida es un proyecto con otros. Entonces, solo se confuso. Ahora, eso es lo sociopatológico, hay sectores que andan mejor, etc. Bueno, yo me he ocupado desde que comencé a trabajar, a arreglar vidas. Una vida arregló vida, una vida lastimada, con los pobres y los locos. Y bueno, y era un psicólogo absurdo, no sé, 40, 50 años. ¿Por qué eras un psicólogo absurdo? Porque los demás se dedicaban a los ricos y a los sanos, digamos, exagerando, ¿no? Es decir, había pacientes con menos trastornos psicológicos, la vida era más fácil. Y de pronto, en esos 40 años, el país se volvió loco y pobre. Exagerando un poquito, ¿no? Y ahora me siento más útil, ¿no? Desgraciadamente me siento útil. Porque trabajamos nosotros con los sectores más marginados y con terapia de crisis. Que son los momentos que hay que atender en una situación de suicidio, de muerte imprevista, de soledad, etc. Son técnicas para mí que yo aprendí en Estados Unidos, trabajé en el centro de crisis en Nueva York. Y son técnicas más eficientes, donde se trabaja con psicodrama, etc. Porque hay situaciones que no se puede estar dos, tres años en viván, ¿no? Y en el contexto latinoamericano, digo, porque lo trabajaste en Nueva York y lo adaptaste acá. Sí, trabajé mucho en Brasil. Brasil y ahora voy muchas veces a Colombia, por ejemplo. A Colombia, a las universidades, a dar cursos de terapia de crisis. La terapia de crisis, digamos, si nos pudieras... Tiene que ver con trabajar en grupo y construir un proyecto. Que eso es lo que incluso definió Freud, ¿no? Cuando le dijeron qué es la salud, dijo amar y trabajar. Es decir, un proyecto de familia y un proyecto de tareas, ¿no? social. Así que es eso, ¿no? Y ahora hay lo que es mucha incertidumbre de violencia. Buenos Aires especialmente. Un lugar de incertidumbre de la violencia, ¿no? Entonces, uno sale de la calle en Buenos Aires de su casa y el otro es un desconocido. Y el desconocido, enemigo, hay muy poca distancia. Entonces estamos muy tensos, ¿no? Más que todo, acá es menos. Patagonia siempre ha sido un lugar más comunitario. Pero estás notando que cada vez se pone... Sí, sí, también. Porque se va... Es como una mancha de aceite lo que se produce en Buenos Aires. Se va extendiendo, ¿no? Y yo doy cursos en... Hasta en la Universidad Austral, en Nueva Llega, en Ushuaia. Ya empiezan a ver esas necesidades, ¿no? Cuando hablas de la cuestión de la violencia, ¿sabés que está manejado con este tema de la inseguridad? ¿Cómo estás abordando eso? No, yo desde el objetivo de lo cotidiano, ¿no? De lo que dice la gente y de las cosas que ocurren, ¿no? Ya estamos en... Como en soledad. En la mera multitud estamos en soledad. Y eso produce energía, ¿no? Porque la enfermedad en última instancia es soledad. Nosotros necesitamos la mirada del otro. No existimos si estamos solos. Nos perdemos a nosotros mismos. Así que eso. Y las técnicas estas son técnicas, no vale. Muchas veces con psicodrama. La noche de Cromañón, con los padres que reconocían el caballero del hijo, nosotros estábamos ahí con 20, 30 caballeros en el piso, con Carlos y Calepsa. Y bueno, de ahí no se podía hablar. Porque el padre que veía al hijo muerto, era tan choqueante, que quedaba en estado estuporoso y había que acceder técnica al psicodrama básico, que es un abrazo especial, maternaje, para recuperar un peso, esquema corporal, ¿no? Y después podía haber una terapia verbalizada, pero inicialmente es el cuerpo, ¿no? Entonces, trabajamos con eso, ¿no? Sabés que generalmente a los pobres no tienen problema psicológico, ¿no? La idea que bajan en el sistema, que con comida... ¿Cómo se tiene que conseguir comida antes de terapia? Analizando eso. Nosotros, vea, trabajamos también en comunidades, en las villas, tenemos las ollitas, que a partir de las Madres de la Villa, quizás Pachabama ha estado fuerte, hemos creado una comunidad que empieza con alimentación y después tiene temas de aprendizaje, etcétera, de comunitario, ¿no? O sea, 15 años esto, ¿no? En la Villa, en la Patanza. Y también en el bancadero, hace 32 años, que es una comunidad de autogestión de crisis. Siempre nosotros trabajamos. Sin permiso, sin plata y sin permiso, entre todos y como se puede. Mirá qué consignas que tenemos, ¿no? Sin plata, sin permiso, entre todos y como se puede. Y la gente se junta, ¿no? Si gente se junta, no lo para nada. Cuando se habla de que Argentina tiene muchos psicólogos, ¿qué refiere ese enfoque? Sí, lo que pasa es que las universidades son más bien psicoanalíticas. El experimento psicoanalítico es de a uno, hablando del pasado. Nosotros trabajamos en grupo, construyendo el futuro, ¿ok? De a uno, hablando del pasado, medio suicida en un momento donde justamente es el... Esa es la enfermedad, ¿no? La enfermedad es que estamos de a uno, de a otro el pasado, ¿no? En grupo, construyendo el futuro. Por lo tanto, tenemos que incorporar técnicas de psicograma, técnicas de comida terapéutica. Sí, se puede hacer. Hacemos psicograma en el fondo de los pisos. ¿Cómo lo hacemos? La vida fue morena. Y Juan Moreira es el caucho perseguido. Y un internado psiquiátrico es también un pobre perseguido, porque lo acusan de esquizofrénico. De nuestra banca de izquierda socialista en el Frente de Izquierda, pero también dimos una pelea en defensa. Hace pocos días se realizó en esta legislatura un congreso pedagógico que iba a debatir los lineamientos generales para realizar la nueva ley de educación en la provincia y que desde nuestro sindicato Atene hemos rechazado. En primer lugar, porque estuvieron ausentes los principales factores que deberían discutir sobre la educación en la provincia y en cualquier lugar del país, que son los trabajadores de la educación y la comunidad educativa en general. Aquí solo se juntaron 100 personas, de los cuales habían directores de distrito, intendentes, diputados, directores y supervisores de algunas ciudades del interior y algunos de Atene Capital. Desgraciadamente, el factor fundamental que debía estar acá discutiendo cuáles son las condiciones laborales que tenemos que tener, discutiendo cómo se mejora la educación, no estuvieron presentes. Y el congreso pedagógico se realizó igual, dándole la espalda al conjunto de los trabajadores de la educación y de la comunidad educativa en su conjunto. Paradójicamente, se daba a conocer por los medios de comunicación mientras se realizaba el congreso, que habían escuelas, por ejemplo la IPED 17, en la cual se incendiaron los trailers que tiene para que los trabajadores de la educación den clases allí, los alumnos y alumnas reciban dicho derecho al acceso a la educación pública. Esto pinta de cuerpo entero cuál es la situación de la escuela pública, mientras 100 personas ilustres definían cuál va a ser el destino de la escuela pública. Junto con esto, colas y colas en los distintos establecimientos de media se veían para inscribir a los alumnos y a las alumnas que ingresan al primer año de la escuela secundaria. Desgraciadamente, cientos y cientos de alumnos quedaron fuera del sistema educativo porque en realidad lo que justamente el congreso educativo no discutió fue el presupuesto que necesitamos para mejorar la educación pública en la provincia del Nauquén, que justamente está absolutamente menospreciado y menoscabado. Esa plata que necesitamos para mejorar la educación no fue parte del debate y por eso lo que demuestra que este congreso es absolutamente trucho y que no tomó las grandes dificultades que tiene la educación pública que se resuelven en primer lugar triplicando el presupuesto educativo para que todas estas dificultades que tenemos se resuelvan. Estamos dando un debate fuerte y hemos pedido informe al Consejo Provincial de Educación que nos diga cuál es la situación. Y esto queda demostrado en la última resolución sobre la reforma de la escuela media que han avanzado en determinar que el ciclo básico deje de ser de tres años para que pase a ser de dos años. Esto significa menor cantidad de conocimientos para el conjunto de los estudiantes pero además significa también pérdida de horas de trabajo para el conjunto de los trabajadores de la educación. Por lo tanto rechazamos esta reforma educativa porque además los lineamientos que discutió el Congreso Educativo tienen que ver justamente con seguir subsidiando a la escuela privada, seguir sacando plata de la pública para poner en las escuelas de gestión privada y además no avanzan en resolver los problemas concretos que tenemos día a día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!